Bueno, pues estoy camino a checar los acuarios de Roberto, que da un acuario pendiente, que es el de su padre. Y antes de ir a su casa, pues me invitó, me invitó a este restaurante de mariscos, donde curiosamente tenemos tres acuarios grandes, dos acuarios muy grandes que son de peces marinos, no hay corales, pero tienen varios tipos de peces, y uno de agua dulce donde tienen japoneses y otro tipo de especies. Ahorita se los voy a mostrar, se los muestro antes de irme a su casa. Vamos a ver este primero. Es este de aquí, y pues tienen peces muy grandes, ya son muy grandes. Hola, provecho. Tienen cirujano powder blue, tienen peces payaso cebai, muy grandes, damicelas, mariposa uñoku, tienen cirujanos. Pues son peces grandes, típicos de este tipo de negocios. Y si nos vamos de este lado, bueno aquí les voy a mostrar, miren, tienen el SOM y el sistema de filtración. Tienen un ASM, que es como el que yo utilizo. Que es ese de ahí. Y tienen un pez globo, o perro también les dicen. Que es este otro de aquí. Y este es el sistema de filtración. Es sencillo, solo tiene roca viva y el espumador de aquel lado. Aquí está la caída, está de este lado, tiene perlón, con algunas biobolas. Y el retorno que está de aquel lado. Y aquí tenemos la pecera, que se ve desde aquí abajo. Unas bombas EHAN, que tienen ahí adentro, para generar corriente. Ahí está un cirujano SELFIN también. Y bueno, subiendo estas escaleras y ya viendo este sistema de filtración. Lo que te topas luego, luego, es un acuario de agua dulce. Y las especies que tienen también son comunes. De acuarios de agua dulce, tienen besucones, tienen carpas, tienen guramis, pez japonés. ¿Qué más veo? Tienen lecostomus. Escalares. Tienen varios escalares. Sumatranos. Este sumatrano de aquí. Y bueno, tienen este acuario. Este está subiendo las escaleras también. Es de agua dulce. Este lugar se llama Marisquería del Valle, donde tuvo la cordialidad mi amigo Roberto de invitarme. Y pues, está esa peculiaridad. Me encontré estos acuarios. Y se los quería mostrar antes de irme a su casa. Entonces está este marino de aquí. Debe medir aproximadamente, yo creo, tres metros de largo. Y este de aquí, debe medir un metro, un metro aproximadamente, de largo. Es menos largo que el marino. Y aquí al fondo tienen otro. Y es este de aquí. Aquí tienen otro tipo de peces. Tienen ballestas, ángeles. También tienen alguno que otro cirujano. Déjenme ver si puedo evitar el reflejo de la... De las ventanas de aquí atrás. Es una ballesta Picasso. Aquí están estas de aquí, que siempre se me olvida el nombre. Pero si tú se lo sabes, déjalo en la caja de comentarios. Cuando fui al Aquarium Bursa, me regañaron muchos porque les había dicho que eran Silver Dollar. Y no son Silver Dollar. Son... No me acuerdo ahorita exactamente el nombre de ellos. Pero bueno, esta es la otra pecera. Igual debe tener dos metros y medio de largo aproximadamente. Pero es menos alta. Y bueno amigos, pues esto es lo que les quería enseñar antes de irme a la casa de Roberto. Nosotros ya nos vamos. Después de haber degustado unos ricos mariscos. Y me despido del Héctorín. El famoso Héctorín, ¿verdad Roberto? Sí, es bonito. Muy buen servicio que nos dio aquí el bueno. Muchas gracias Héctor por dejarme grabar. Nos estamos viendo pronto aquí. Marisquería del Valle se llama, ¿verdad? Para toda la gente que venga. Claro que sí. Gracias Héctorín. Nos vemos pronto. Vámonos Roberto. Y bueno, ya estoy aquí en casa de Roberto. Y ahora vamos. Le toca a la pecera de su padre. Que es otra boyu igual que la que tiene allá arriba. Y pues ahora es, como les digo, darle mantenimiento. Sifonear, sacar arena lo más que se pueda. Su cambio de agua de mínimo un 50%. Se quiere deshacer de toda esa antelia. Pues vamos a ver cómo queda. Y ahora, vamos a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí está, así es como quedó el acuario del papá de Roberto La anemona cada vez está más y más y más grande, ya no cabe Se adaptó súper bien Roberto le hizo una modificación a la tapa, quitó las luces que trae normalmente Y le metió un módulo Coralbox ahí El ingenioso de Robert Y pues con eso, más que nada la anemona Vean nada más qué tamaño Como 20 centímetros, ¿no? De tentáculo a tentáculo o hasta 30 si me apuras Como 30 centímetros de puntita a puntita Pues bueno, aquí está el acuario del papá de Roberto, así quedó con la luz Y como siempre agradeciendo a los que vean mis videos, que compartan, que den like, que se suscriban Y que nos estaremos viendo en el próximo video Bye Adiós.